Mi plática va a ser medio pesimista en un sentido y medio optimista en el otro sentido en cuanto a que los caminos convencionales no son necesariamente los mejores y no son necesariamente los que van a llevarnos a la solución que estamos buscando. Entonces básicamente voy a hablar sobre los principios de fusión. Esto para beneficio de aquellos estudiantes que no están familiarizados con el tema. Hay algo respecto a las reacciones de fusión y lo que llamamos el criterio de Lawson que es fundamental para poder entender lo que necesitamos para poder llegar a un reactor de fusión. Y después varios conceptos más o menos convencionales, todos ellos, yendo desde el ITER hasta los Stellarators, si me da tiempo, con dedicación a mayo, voy a hablar un poquito de confinamiento inercial al final. Y por qué el confinamiento inercial no lo considero una alternativa viable. Bien, primero que nada, si nosotros tenemos un átomo de carbono, por ejemplo, que tiene seis protones y seis neutrones, sabemos que la masa del átomo de carbono es menor que la suma de las masas de seis protones y seis neutrones. Y la diferencia de masa se convierte en energía de amarre de los protones y los neutrones, es decir, de los nucleones, pero esto no ocurre de la misma forma para todos los núcleos. Entonces, tenemos que ese defecto de masa que representa la energía de amarre de los núcleos se distribuye de una forma que se puede representar en esta gráfica en función del número de nucleones, en función del número de masa. Para los núcleos ligeros, si unimos dos de estos núcleos para formar un núcleo más pesado, tendremos liberación de energía. Entonces, ese es el proceso de fusión nuclear. Mientras que si aquí rompemos uno de los núcleos pesados para formar dos núcleos hijos más ligeros, tenemos también liberación de energía. Es decir, que tenemos liberación de energía mediante dos procesos opuestos, mediante la fisión o mediante la fusión nuclear. Y la fusión nuclear, pues desde luego es algo que vino a resolver uno de los grandes problemas, uno de los grandes incógnitas que se tenían respecto a cuál era la fuente de energía de las estrellas. Y no sólo eso, sino cómo se fabrican los elementos en el interior de las estrellas, cómo se fabrican los elementos en el universo. Y se vino a ver, en realidad, las estrellas vienen a ser una fábrica de elementos. Esto es algo que Bette publicó en 1938, Hans Bette publicó en 1938, por lo cual le darían el premio Nobel casi 30 años después, en 1967. En 1938 todavía ni siquiera se había descubierto la fisión nuclear. Sin embargo, la fisión nuclear es la base de todos los reactores de energía nuclear que existen hoy en día, mientras que el único reactor de fusión que tenemos en el vecindario, pues es el Sol. 70, 80 años después. Bien, ahora, hay que ver cuáles son las reacciones que tenemos a mano para poder hacer un reactor de fusión nuclear. En el caso del Sol, se puede partir del hidrógeno, pero ese proceso es demasiado lento. Un proceso que sería más lento, menos lento en el laboratorio, sería el que nos presentaría reacciones como deuterio con tritio. O sea, aquí lo que tenemos es un protón con un neutrón, aquí lo que tenemos es un protón con dos neutrones, y esto nos da una partícula alfa más un neutrón. Pero no es suficiente esto. Necesitamos que el combustible sea fácil de conseguir. También podríamos pensar en deuterio con helio 3. El problema es que el helio 3 es poco abundante en la naturaleza. También el tritio es poco abundante en la naturaleza. Sin embargo, podríamos crear el tritio a partir de reacciones de este mismo neutrón que saquemos de aquí, con litio 6 o con litio 7, para producir este tritio que reinyectaríamos al reactor. Desde luego que si tenemos aquí deuterio, pues vamos a tener también reacciones de deuterio con deuterio. Todas estas reacciones de una forma u otra, excepto por esta, bueno, esta también, en el sentido de que también tendríamos deuterio con deuterio, todas estas involucran neutrones. Idealmente nos gustaría tener una reacción como protón con boronce, en donde toda la energía está en forma de protones. Y en un momento explico por qué los decidiríamos mejor por una reacción como esta. Bien, estas serían las secciones eficaces. Tómenlo como la probabilidad de que ocurran las reacciones en función de la energía de los núcleos. Aquí el problema que tenemos es que, como los núcleos son partículas cargadas, entonces tienden a repelerse. De tal modo que tenemos que acelerar un núcleo contra el otro para vencer la repulsión electrostática y que ocurran las reacciones de fusión. Bien, la probabilidad más alta resulta ser la que tenemos precisamente para deuterio con tritio. A una energía menor. Por aquí tendríamos deuterio con deuterio. Aquí esta verde sería deuterio con helio 3. Y esta otra, magenta, sería la de protón con boronce. Resulta que, de todos modos, esta siempre resulta ser la más efectiva. De tal modo que el esquema que tenemos puede parecer bastante tonto, pero es lo mejor que podemos hacer con lo que les acabo de mostrar. Primero que nada, necesitamos crear un plasma para que existan estas condiciones en donde los núcleos sean acelerados unos contra otros y ocurran estas reacciones de fusión nuclear. Pero entonces eso significa que tenemos que elevar la temperatura del combustible a valores sumamente altos, de tal modo que tenemos que aislarlos de paredes materiales para que no las destruyan, por un lado, y por el otro lado, para que no se contaminen del material que rodea a ese plasma. Y este es el problema fundamental en el que se ha estado trabajando durante los últimos 70 años. Después, aquí tendríamos los neutrones que incidirían sobre este cobertor amarillo de litio. Aquí se producirían reacciones para poder producir el tritio que reinyectamos al reactor. Y después, aquí hay un circuito de intercambio de calor que pasaría a otro circuito para mover las turbinas para producir electricidad. De tal modo que, digo que es algo que parece bastante tonto porque al final de cuentas estamos aquí utilizando tecnología muy complicada para calentar agua. Eso es a lo que se está reduciendo todo. Si tuviéramos una reacción sin neutrones podríamos convertir directamente la energía de las partículas en energía eléctrica sin tener que pasar por este proceso de intercambio de calor necesariamente. Pero la razón por la que no lo hacemos es por lo que mostraba anteriormente. Ahora, en realidad esta idea de hacer un reactor de fusión es bastante viejo. Probablemente no alcancen a verlo pero esta es una patente que se emitió en 1900 más bien cuya solicitud se hizo en 1947 en Inglaterra en donde ya más o menos se veía cómo confinar el plasma por medio de un aparato con forma de lona o con forma de toro. Pero tenemos un problema que en 1947 la gente no tomaba suficientemente en cuenta. Las partículas del plasma son partículas cargadas que están siendo aceleradas y que están chocando unas contra otras de tal modo que se produce una radiación la radiación de Branscher y la energía de fusión que tenemos que sacar debe de ser superior a la energía que se pierde por ese Branscher por esa energía de radiación. Esto independientemente de que el plasma no debe de estar contaminado por otras partículas con número atómico más alto porque la potencia de radiación sería todavía mayor y tendríamos mayor pérdida de energía. De tal modo que digamos aquí tendríamos el límite en donde podríamos extraer energía a partir de ese plasma y nuevamente vemos aquí que la temperatura es menor para deuterio tritio que para deuterio deuterio. Así que un físico más bien un ingeniero de aceleradores que se llamaba John Dawson estaba compartiendo su oficina con uno de los investigadores que estaban trabajando en estos conceptos de aparatos de fusión Toneman y se dio cuenta de que los físicos realmente no estaban entendiendo muy bien todo el problema que había que resolver. Y se puso a hacer unas cuentas. Bueno, en primer lugar aquí necesito definir algo de lo que voy a hablar todo el tiempo que es la ganancia. Hay muchas formas de producir fusión pero lo importante es generar más energía que la que estamos invirtiendo y la ganancia se refiere precisamente a eso. Sería el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada que aquí tramposamente vamos a poner como simplemente la potencia de calentamiento auxiliar. Digo tramposamente porque en realidad la potencia que estamos metiendo es todavía mayor que la que necesitamos para calentar al plasma. bueno y entonces aquí el balance sería que la potencia auxiliar más la potencia que viene de aquellas partículas alfa y aquí recuerdo que estoy produciendo partículas alfa en la reacción de deuterio tritio de tal modo que estas partículas alfa también contribuyen al calentamiento eso menos la pérdida por el premstrelum debe de igualar por el otro lado a la potencia de transporte más en el transporte en el plasma más la energía que se está invirtiendo. Bueno aquí también tendríamos que pensar en que podemos diseñar aparatos que funcionen de forma continua o que funcionen de forma pulsada. Este término sería esencial para la potencia pulsada. Entonces por ejemplo la potencia de las partículas alfa sería proporcional al producto de las densidades del deuterio y el tritio la probabilidad de reacción la energía que viene de la reacción y desde luego el volumen del plasma. Entonces esto significa que también tenemos que tomar en cuenta el tamaño del aparato. No es tan simple como podría uno pensar de hacer un aparato como el de volver al futuro en donde simplemente en un reactor del tamaño de un auto podríamos hacerlo. Por aquí tendríamos el Brimstrahlung etc. Y el tiempo de calentamiento perdón el tiempo durante el cual esa energía se mantiene confinada en el plasma es finita y tiene que ver precisamente con estas pérdidas de de la energía. Bueno sin hacerles mucho el cuento se hacen algunas cuentas y vemos que el producto de la densidad del plasma por el tiempo de confinamiento de energía se calcula en función de la temperatura del plasma. Adicionalmente aquí se podría agregar algo que toma en cuenta la eficiencia que va más allá del calentamiento de tal modo que esto nos reduciría todavía este producto de tiempo de densidad por tiempo de confinamiento de energía. Y esto se puede graficar en este plano en donde tendríamos por un lado ese producto de densidad o tiempo de confinamiento de energía y por el otro lado la temperatura. Esta línea verde aquí representaría el espacio en el cual la energía que se está invirtiendo es apenas igual a la energía que está saliendo. Si llegáramos a esta región amarilla significaría que el calentamiento de las partículas alfa es ya suficiente para mantener el plasma y por eso se le llamaría la región de ignición. Bueno, esto es algo les recuerdan que aquella patente es de 1947 apenas en 1955 Lawson presentó este reporte que en su momento era clasificado y por aquí lo que dice es en las conclusiones como se puede ver el poder llegar a un reactor de fusión es mucho más complicado de lo que más bien implica condiciones sumamente demandantes. Y bueno, poco antes de fallecer Lawson dio una entrevista en donde dijo aunque mucha gente hablaba en aquella época de que en 20 años se podrían tener reacciones reactores de fusión bueno muchos todavía lo están diciendo. ahora en el confinamiento magnético ha habido toda una zoología de aparatos y prácticamente todos se reducen a confinamiento toroidal los más exitosos se reducen a confinamiento toroidal es decir con un aparato con forma de toro en donde tendríamos bobinas que producen un campo magnético en la dirección del mayor del toro pero eso no es suficiente resulta que si únicamente tuviéramos ese campo magnético las partículas tenderían a derivar hacia las paredes una forma de resolverlo es agregar un campo magnético a lo largo de la sección menor del toro que es lo que llamaríamos el campo magnético poloidal entonces necesitamos un campo magnético toroidal y un campo magnético poloidal en el caso del tocamac que se muestra aquí el campo magnético poloidal se produce induciendo una corriente en donde el plasma juega el papel del secundario de un transformador esto tiene la desventaja de que el tocamac únicamente puede operar de manera pulsada puesto que solo podemos mantener esta corriente durante un cierto periodo aunque desde luego también se ha hecho bastante trabajo para poder inyectar ondas y que de esta forma esta corriente pueda ser continua de tal modo que actualmente se tienen básicamente estos conceptos de confinamiento toroidal en lo que sería el tocamac convencional el tocamac esférico que más que una dona se parece a una manzana a la cual estamos quitando el carozo y que pasa si en lugar de inducir una corriente producimos tanto el campo magnético toroidal como el campo magnético toroidal por medio de corrientes externas eso sería el estereator y eso nos daría la oportunidad de poder tener un aparato de operación continua no de operación pulsada o sin necesidad de tener que inducir esa corriente mediante ondas externas este es otro aparato conceptualmente parecido al tocamac y el pitch de campo invertido pero únicamente hay dos aparatos que han operado con deuterio y tritio hasta la fecha el TFTR que operó en Princeton hasta los años 90 2.4 metros de radio mayor y 80 centímetros de radio menor JET de 3 metros de radio mayor 1 metro de radio menor y estos son los resultados que obtuvieron con deuterio y tritio en aquella época ¿por qué únicamente entonces? bueno porque a pesar de que eran los únicos dos que estaban diseñados para trabajar con tritio implicaba que la producción de neutrones activaba las paredes de tal modo que esta únicamente lo hicieron por periodos cortos para poder demostrar que efectivamente esto era viable bajo el punto de vista científico pero si hubieran mantenido esto durante un tiempo suficientemente largo hubieran tenido que cerrar la máquina porque la máquina misma se volvía radioactiva de hecho tuvieron que dejar pasar un poco de tiempo para poder seguir operando en jet ahora regreso a la a la ganancia de la potencia de fusión total que tenemos en la reacción una quinta parte es la que viene en la energía de las partículas alfa si hacemos las cuentas aquí vemos que la fracción de calentamiento por estas partículas alfa se puede expresar en función de la ganancia de esta forma es un álgebra sencilla y lo que tendríamos es lo siguiente la física que se conoce actualmente estaría por aquí en donde el factor de calentamiento si trabajáramos con tritio sería apenas del 17% no podemos hablar de un plasma en combustión si no tenemos por lo menos una ganancia del orden de 5 lo cual implicaría que el factor de calentamiento estaría en el 50% la ignición representaría el caso en donde ya no necesitamos energía de calentamiento externo y esto sería el 100% bien con la física que se sabe hasta el momento se han hecho leyes de escalamiento de tal modo que por ejemplo el tiempo de confinamiento de energía sería función del campo magnético toroidal la potencia de calentamiento la corriente del plasma otros factores y se ve que prácticamente todos los experimentos de Tokamaks e incluso experimentos de estelerators caerían sobre esta regla en base a eso decidieron hacer una extrapolación la comunidad científica en general hizo una extrapolación y llegó a que había que hacer otro aparato que llamaron el International Thermonuclear Experimental Reactor que andaría por acá después decidieron que bueno Estados Unidos en ese momento se salió decidieron que para que fuera costeable y regresar a Estados Unidos había que rescalarlo y hacerlo un poco más pequeño entonces movieron el punto un poquito para acá y a lo que llegaron es a ITER en donde tendríamos 6 metros de radio mayor y 2 metros de radio menor y si se dan cuenta linealmente esto es el doble de de jet aquí tendríamos el tamaño de una persona en comparación con con el aparato y desde luego que como digo esto fue el consenso de la comunidad de fusión de tal modo que actualmente se tienen 7 socios participando o sea 7 socios significa mucho más que 7 países porque implica la Unión Europea como conjunto Japón Estados Unidos Rusia China Corea del Sur y la India y este sería el aparato ya en el interior de su edificio que es todavía mucho más grande que el aparato mismo de tal modo que estamos hablando de una planta que es mucho más grande que una planta nuclear eventualmente aquí todavía no estamos hablando de la parte del cobertor porque eso todavía quedaría por diseñarse aunque muchos de los conceptos necesarios para el cobertor serían probados en ITER bueno después de muchos años de discusión de política de diplomacia se llegó al consenso de construir esto en Cadarache en Francia y actualmente está bastante avanzado esto estaría ya en el 70% pero su calendario es bastante más a largo plazo bueno mejor les muestro este otro en donde pondríamos por aquí hacia diciembre del 2025 el primer plazo es decir que aún cuando el aparato ya está bastante avanzado en este momento todavía hay que probar muchos sistemas porque es un aparato mucho muy complejo involucra mucha ingeniería de distintos tipos y el primer plasma no se va a poder tener antes del 2025 pero recuerden que les comenté que TFTR y JET tuvieron que cerrar porque las paredes se activaban bueno tenemos que contar con los materiales necesarios que sean de baja activación y que al mismo tiempo permitan un buen desempeño del plasma de tal modo que más o menos por esta fecha se cerraría la operación de ITER que funcionaría hasta ese momento sólo con deuterio o sólo con hidrógeno y hasta diciembre del 2035 se pensaría en empezar a meter tritio eso significa que antes del 2035 de acuerdo con este camino no podríamos estudiar un plasma en combustión ahora decía yo que ITER es el International Thermonuclear Experimental Reactor por otro lado alguien dijo bueno eso de que lleva la palabra termonuclear no es muy bueno bajo el punto de vista de relaciones públicas vamos a cambiarla así que dicen ah bueno es que ITER en el latín quiere decir camino entonces la pregunta es si es el camino correcto más allá de ITER desde luego se está trabajando ya en el diseño de demo pero demo sería todavía mayor que mayor que ITER a menos de que se descubriera algo en la física que permitiera reducirlo es decir tenemos que pensar todavía en algo mucho más grande que lo que les acabo de mostrar entonces ya tenemos ahí dos problemas por un lado no hemos estudiado plasmas en combustión por otro lado no tenemos los materiales para hacer un reactor si no tuviéramos los materiales necesarios podemos llegar a construir un demo que sea algo así como el viaje a la luna en donde se entrega algo de energía a la red pero después de poco tiempo el aparato tiene que ser cerrado y no es viable bajo el punto de vista comercial así que tenemos esos dos problemas pero hay otro tercer problema la duración de los pulsos que está relacionado con lo que los ingenieros llaman el factor de planta necesitamos que el aparato esté funcionando durante un tiempo suficientemente largo bueno todos los experimentos que se han hecho llegan apenas al orden de los 100 segundos ITER iría un poco más allá y para demo necesitamos muchos órdenes de magnitud más allá que eso eso lógicamente estaría relacionado con nuevas tecnologías que si se están probando ya se utilizarán para ITER y se tiene por ejemplo este experimento que es el K-STAR en Corea del Sur en donde se está tratando de producir pulsos cada vez más largos no sólo que el tiempo de confinamiento sea largo sino que los pulsos sean suficientemente largos y aquí no me he metido para nada con la física de plasmas que tiene su otro problema por ejemplo no podemos meter más presión que cierto límite porque entonces empieza a haber inestabilidades y el plasma empieza a desprenderse hacia la pared de tal modo que digamos que nuestra situación es más o menos esta si ustedes saben algo de aeronáutica seguramente han oído hablar del Spurs Goose que construyó Howard Hughes al final de la segunda guerra mundial estaba limitado en cuanto a materiales porque no podía utilizar aluminio entonces lo hizo de abeto por eso el nombre coloquial que le pusieron de Spurs Goose aquella cosa voló por menos de 2 kilómetros a unos 20 metros de altura el mismo Howard Hughes lo piloteó y dijo esto es una trampa mortal no vuelve a volar sin embargo a los pocos años pues apareció el Boeing 747 que fue un éxito comercial no es el avión más grande no es como el C5 o el Antonov 225 pero a diferencia de ellos fue un éxito comercial digamos que entonces si te eres más o menos un poco como el Spurs Goose y no sabemos aquí qué es lo que necesitamos para llegar a esta cosa lo que quiero transmitir con esto es que el concepto no es necesariamente equivocado la tecnología era la equivocada entonces estos son los tres obstáculos que tenemos que resolver bien ahora pero necesitamos entonces dos cosas por un lado temperaturas altas y por el otro lado que se cumpla con este criterio de Lawson ahora la densidad por la temperatura lo que nos da es la presión es decir que necesitamos presiones altas y que al mismo tiempo el aparato sea capaz de sostener sin llegar a inestabilidades estas dos rutas de asalto que llamo yo corresponderían a lo que un investigador en MIT Jeffrey Freidberg llamaría el camino de Arnold Schwarzenegger o el camino de Shaquille O'Neill el camino de Shaquille O'Neill es hacer aparatos muy grandes el camino de Arnold Schwarzenegger sería hacer aparatos muy robustos con campo magnético muy intenso que sea capaz de sostener al plasma bueno en realidad había ya un concepto que se estuvo estudiando en MIT desde hace mucho tiempo la línea que se llama el Alcator que propuso Bruno Coppi y él propuso un aparato que se llamaría Ignitor desafortunadamente el Ignitor no fue financiado no fue muy apoyado tampoco por la comunidad científica pero la idea de Ignitor a diferencia de Iter que llegaría apenas a una ganancia del orden de 10 es que estudiaría la física de un plasma no solo en combustión sino incluso el camino para llegar a la ignición pero como decía todo esto dio toda una línea de investigación en MIT del Alcator y de ese grupo de Alcator salió esta otra idea que no es muy diferente del Ignitor digamos que es el Ignitor pero glorificado el actual director del centro de fusión de MIT Dennis White junto con unos estudiantes se puso a jugar un poco con la idea de ¿y qué haríamos si en lugar de Iter quisiéramos construir un aparato de campo magnético más intenso o sea más compacto y llegaran a algo como esto en donde incluso ya incluyen lo que sería el cobertor de litio pero ese aparato todavía sería un poco grande difícil de financiar así que están trabajando con otro concepto que le llaman SPARC ARC decía aquí es por affordable robust compact entonces dijeron bueno ¿qué tal si hacemos el ARC más pequeño posible el smallest possible ARC entonces ese es el SPARC en el que actualmente están trabajando y hoy en día MIT junto con una compañía que ellos mismos se han fundado y que ya ha conseguido dinero de de Microsoft por ejemplo están llevando a cabo entonces aquí tenemos las ventajas de que con esto se podría tener presiones más altas resulta que en CIMOT se alcanzó poco antes de que lo cerraran por falta de financiamiento dos atmósferas de presión que es mucho mayor que cualquier otro Tokamak por otro lado también se reduce el cociente de impurezas con respecto al plasma de fondo y eso disminuye las pérdidas por radiación permitiría tener diseños más compactos y desde luego tener ganancias mayores a las de a las de ITER por otro lado bueno y desde luego al hacerlo más compacto también sería de menor costo la energía que produciría sería menor que la de ITER pero también tiene sus desventajas por el hecho de ser más pequeño la carga de calor por unidad de área sobre la primera pared va a ser mucho más intensa y por la razón de que es más de que es más pequeño también tenemos menos acceso para medir las propiedades del plasma es decir para los diagnósticos y los sistemas periféricos pero lo fundamental en el diseño de Spark y de ARK es que están trabajando con los superconductores de temperatura alta no sólo con los superconductores convencionales con los que funcionaría ITER con los que funcionaría el K-STAR que les mostré anteriormente sino con superconductores de temperatura alta y resulta que no son ellos los únicos también hay otra compañía que salió de el laboratorio de Column donde estaban estudiando estos tokamaks que se parecen más a una manzana es decir estos tokamaks esféricos y a diferencia del grupo de MIT que por el momento únicamente tiene planos muy interesantes pero únicamente tiene planos ellos ya construyeron este aparato y han demostrado que pueden tener con superconductores de alta temperatura en este crióstato temperaturas comparables con las que había en otro experimento que existe también ya en el laboratorio de Column de tal modo que este es otro camino el problema con los tokamaks esféricos que también son más compactos lo muestro aquí bueno en primer lugar la razón por la que mucha gente se entusiasmó con los tokamaks esféricos yo entre ellos es que el valor de la presión del plasma entre la presión del campo magnético tiende a ser más alta es decir que el plasma se confina más eficientemente sin embargo lo que necesitamos para tener fusión no es necesariamente una beta alta por ejemplo la magnetósfera de Júpiter tiene una beta muy alta eso no significa que en la magnetósfera de Júpiter tengamos fusión lo que necesitamos es tener una presión alta también el diseño sería más compacto y de menor costo pero entonces tenemos esos problemas de todos modos al ser más compacto tenemos el mismo problema del diseño anterior de que la carga de calor es mayor y en este caso tenemos que la presión es menor claro que eso se puede resolver mediante una compresión del plasma entonces ahí lo que habría que pensar es el concepto de compresión adiabática pero la compresión adiabática tiene sus propios problemas porque también desarrolla inestabilidades y por otro lado recuerdan que mencionaba que el estereo nos muestra nos permite tener una descarga continua bueno una desventaja que no mencioné aquí de los tokamaks en todos los casos es que por el hecho de que tenemos una corriente circulando esta corriente tiende a disparar inestabilidades en el plasma también si no tenemos esa corriente interna como ocurre en el caso de los estelerators eliminamos ese problema en los tokamaks existen un tipo de inestabilidades catastróficas que llamamos disrupciones en donde el plasma se va completamente a la pared y que si tenemos una enorme energía cantidad de energía almacenada en el plasma pues va a dañar las paredes este tipo de aparatos es menos susceptible a ese tipo de inestabilidades el problema es que como ven la ingeniería es un poco más complicada aquí tendríamos lo que sería un torsatron como el LHD que es un aparato que está en Japón otro menos complicado que sería el ELIAC que está en España con el que ha trabajado Julio Martinelli y el más avanzado que es el Wendelstein que está en Alemania y el problema aquí es que para poder tener un buen estelerator se necesita que las partículas no deriven hacia las paredes y en general va a haber problemas debido a que en una superficie de este tipo las partículas van a estar rebotando como si fueran espejos y algunas de ellas eventualmente tenderían a ir a las paredes en el escaso en el caso del Wendelstein se ha reducido eso a un mínimo y eso es lo que lo hace tan complicado también la ventaja del Wendelstein es que opera con superconductores convencionales pero que permiten estudiar pulsos cada vez más largos el otro problema que tenemos con los estelerators es el siguiente nosotros quisiéramos que el campo magnético fuera algo así como una cebolla de tal modo que se tienen superficies de campo magnético anidadas pero si no se tiene una simetría suficientemente buena estas superficies tienden a romperse y es lo que ocurre normalmente en los estelerators en el exterior en el exterior lo importante es que la región de buen confinamiento sea suficientemente grande y esto es algo que han medido ya en el Wendelstein ellos tienen la facilidad de que lanzan haces de electrones sobre las superficies de campo magnético y después ven su proyección sobre pantallas de fósforo así que ven las superficies de campo magnético de hecho y como se van distribuyendo esos electrones sobre esas superficies de campo magnético ven que efectivamente las superficies son suficientemente buenas e identifican también las islas que ellos esperaban tener pero existen otras ideas por ejemplo ¿qué pasa si combinamos un tokamak con un estelerator? eso es algo que un investigador de la Universidad de Columbia con Princeton que es Alan Busser ha estado proponiendo desde hace mucho tiempo por ejemplo podemos iniciar el tokamak con un estelerator y después ya seguirlo operando como un estelerator bueno este es un experimento relativamente pequeño no es como los experimentos grandes que les he mostrado anteriormente que está en la Universidad de Auburn en donde lo que demuestran es que si operan parcialmente como estelerator como estelerator del aparato pueden reducir las disrupciones entonces imaginen si eso se puede hacer en un aparato mayor entonces las ventajas de los estelerators serían que no requieren de una inducción de corriente eso disminuye la ocurrencia de disrupciones tienen pulsos mucho más prolongados de hecho no mencioné que el Wenderstein tiene como propósito llegar a tener pulsos de media hora y hasta donde se han visto sus propiedades de confinamiento son comparables con las de un tokamak realmente lo que quieren en Wenderstein es demostrar que son tan buenos como un tokamak pero en cuanto a sus desventajas por un lado pues como se pudieron dar cuenta el diseño es bastante más complicado que el de un tokamak de hecho no solo el diseño la construcción es mucho más complicada porque la tolerancia de de la colocación de las bobinas de la construcción y de la colocación de las bobinas es mucho más demandante y por otro lado este el tamaño de un reactor pues va a tener que ser todavía mayor ahora decía que si le daba un poco de tiempo hablaría sobre confinamiento inercial el confinamiento inercial en realidad es algo que puedo decir que está demostrado las bombas de hidrógeno son esencialmente confinamiento inercial las estrellas son confinamiento inercial la idea de la idea es poder comprimir el combustible a densidades y temperaturas suficientemente altas en el caso de las estrellas pues es por la fuerza gravitacional en el caso de de la bomba de hidrógeno es por compresión por rayos X producidos por una bomba atómica por una bomba de fisión pero como que como le haríamos si quisiéramos hacer eso en el laboratorio cuando se descubrió el lazo y dijeron bueno pues esto puede ser la solución podemos hacer confinamiento inercial a nivel microscópico de tal modo que las explosiones puedan ser contenidas o sea no sean catastróficas sino que puedan ser contenidas pues aquí la idea esencialmente es que tendríamos la cápsula de combustible que necesariamente tendría que estar en una en una cubierta una cubierta de polietileno normalmente sobre esto incide radiación puede ser láser puede ser otra cosa pueden ser rayos X por ejemplo y eso produce la evaporación de la superficie entonces la superficie sale en una dirección y igual que tenemos en un cohete si salen los gases en una dirección sale el cohete en la dirección opuesta aquí tendríamos toda una serie de cohetes enfocados hacia el centro de tal modo que llegan a comprimir lo que sería algo así como una bujía aquí se empieza a producir la reacción de fusión y después una deflagración hacia afuera que sería esta etapa de acá y bueno en realidad el diagrama de bloque de cómo ha funcionado esto es más o menos el siguiente desde que se inició esto todo surgió dentro de la comunidad de diseño de armamentos de tal modo que ellos ya tenían el código para la inflación hidrodinámica y de acuerdo con eso trataron de escalarlo y dijeron bueno necesitamos hacer un láser de tal tamaño con tal energía se hacen los experimentos y se ve que la física no corresponde al código entonces hay que incluir la nueva física corregir el código y ver de qué tamaño es el siguiente láser se construye el láser y otra vez hay nueva física que no se había contemplado en el código etcétera etcétera y así se va iterando de tal modo que al final se construyó en Estados Unidos un aparato que se llama el National Ignition Facility también en Francia se ha estado construyendo el láser megajoule que hasta donde yo sé todavía no han terminado yo no he oído nada del láser megajoule y por ahí en el 2013 por ahí en octubre del 2013 empezaron a mencionar que tenían ya resultados en febrero del 2014 publicaron el artículo para darles una idea lo que ocurre es esto aquí se tiene la cápsula del combustible se tienen noventa y tantos láseres que inciden sobre el interior de una cavidad lo importante aquí es que la energía del láser se convierta en energía de rayos X y esos rayos X compriman la cápsula el experimento es muy bonito los diagnósticos que tienen son formidables esto sería la cápsula de combustible con hielo de deuteriotritio y un gas de deuteriotritio diseñan la forma del pulso de los láseres de tal modo que se haga la compresión tal como ellos quieren con una subida y después otra subida y demuestran que efectivamente tienen ya aquí los neutrones esto es una tomografía pero de neutrones lo que nos está mostrando es de donde vienen los neutrones en la cápsula y al final tienen toda una serie de disparos de los cuales la nomenclatura nos dice la fecha del disparo es decir que tienen un disparo por día cuanto mucho pueden producir dos disparos por día y la parte rosa corresponde a la energía que vendría ya de las partículas alfa lo cual está demostrando que ellos ya están de alguna forma aquí teniendo un plasma en combustión por así decirlo pero a la hora que se hacen las cuentas aquí no no me quiero meter en la tabla pero a la hora que se hacen las cuentas y calculamos la ganancia resulta que se obtienen 26 kJ de energía de fusión y la energía que se metió en los láseres es de 2 mJ otra vez eso haciendo trampa porque no estamos considerando que para poder convertir la energía de la red en energía de el láser también hubo una pérdida también hubo una ineficiencia de tal modo que aquí llegaremos apenas al punto 014 de ganancia con un disparo al día y el costo del disparo es altísimo bueno se supo eventualmente porque dijeron podemos hacer esto para la comunidad científica nada más que cada disparo les va a costar algo así como un millón de dólares obviamente eso no nos llevaría a algo que sea comercialmente viable eso no quiere decir que bajo el punto de física no sea interesante de hecho bajo el punto de física es muy interesante y como decía todo esto surgió dentro de la comunidad de diseño de armamento de tal modo que para ellos es importante validar los códigos que están utilizando y esta es una forma de validar esos códigos actualmente no se hacen pruebas de pruebas nucleares pero en lugar de hacer pruebas nucleares se hacen pruebas por computadora pero esos esos códigos tienen que estar validados entonces concluyendo en primer lugar el estado actual de la investigación de la investigación en fusión nuclear pues todavía no nos permite establecer a qué plazo vamos a poder tener reactores de tal modo que si dicen bueno en 30 50 años puede ser que sí pero la verdad es que en este momento no lo sabemos no tenemos los elementos igual que cuando Lawson estaba haciendo su trabajo tampoco se tenían los elementos y es un experimento necesario desde luego pero no es forzosamente el camino hacia los reactores de fusión comerciales por otro lado es imperativo realizar experimentos con plasma en combustión y esto no significa nada más ITER significa que necesitamos tener otros experimentos aparte de ITER que nos permitan estudiar esa región de los plasmas en donde el calentamiento de las partículas alfa sea suficiente y que al mismo tiempo sirvan como fuentes de neutrones para poder probar materiales para los reactores de fusión no solo los materiales también el cobertor ¿cómo se puede probar conceptos de cobertor si no tenemos fuentes de neutrones de 14 mb como los que van a salir de un reactor de fusión? por otro lado esto está relacionado al desarrollo de los materiales es muy importante también hay que reconocer que nuevas tecnologías pueden hacer lo anterior posible por ejemplo hasta hace muy pocos años no podríamos estar hablando de superconductores de alta temperatura para este tipo de aplicaciones porque también los superconductores cuando están sometidos a campos magnéticos muy intensos quiero decir los superconductores de alta temperatura cuando están sometidos a campos magnéticos muy intensos pierden sus propiedades de superconductividad así que eso implica un desarrollo por sí mismo también entonces queda mucho trabajo por hacer en varias áreas y con respecto a lo último que mencioné el confinamiento inicial es muy interesante la interacción de plasma láser es bien interesante bajo el punto de vista de física pero no se ve muy prometedor en comparación con lo que se sabe de confinamiento magnético ok eso es todo entonces muchas gracias muchas gracias doctor Julio Herrera alguna pregunta preguntas que quieran hacer respecto a a la información pues muy bonita la plática gracias yo nada más tengo una pregunta si en Inter se sabe si en Inter se están empezando a hacer estudios acerca de qué tan robusta puede ser la máquina pensando en la analogía de los aviones un avión se puede caer con una probabilidad de uno entre mil quizás qué probabilidad existiría de que Inter se rompiera bueno lo que sería equivalente en el caso de Inter serían las disrupciones y desde luego que una gran parte de la investigación a la que están orientados todos los aparatos todos los toquemax hoy en día es cómo mitigar y cómo evitar las disrupciones cómo sobre todo cómo predecir el momento en el que van a ocurrir y evitarlas por completo entonces ese sería el en un toque más pequeño de hecho se pueden producir disrupciones a propósito y no van a dañar realmente la máquina pero ya en un aparato como Inter la energía que está almacenada es tan alta que sí puede producir daño muy alto y gracias Julio por toda esta información que nos ha dado tú que has estado metido durante muchos años ¿a cuál de todos estos caminos que nos has enseñado a cuál de tu confianza? bueno esa es una buena pregunta como dije hace un rato en algún momento estuve yo muy entusiasmado con el toque marquesférico incluso ya había estado trabajando con algún estudiante en esa dirección y teníamos un diseño previo con el cual pensábamos empezar a hacer una propuesta pero entonces me di cuenta de que no, ese no es necesariamente el camino para un reactor por lo que acabo de mencionar la presión es demasiado baja yo pienso que lo que está haciendo la gente de SPARC en este momento es lo que puede ser más prometedor buenas tardes para muchas gracias por la conferencia y yo quería preguntar ¿qué aplicaciones aparte de la obtención de energía por parte de la fusión nuclear puede tener esta? claro bueno entiendo que el objetivo es que una vez controlada la fusión nuclear se puede utilizar para otorgar energía bueno transformar la energía eléctrica pero ¿qué otras aplicaciones tendría? bueno el hecho de tener una fuente que tenga temperatura muy alta puede servir también para otro tipo de aplicaciones por ejemplo para la generación de hidrógeno a partir de hidrocarburos o a partir de agua lo cual sería también útil en el sentido de la energía porque estaríamos desarrollando un vector para los autos por ejemplo para en ese caso tener autos que funcionen con hidrógeno pero se puede decir que también hay varios spin-offs por la misma tecnología por ejemplo lo que estaba mencionando hace un rato de los superconductores de alta temperatura si se desarrollan para este tipo de aparatos también pueden servir para transmisión de energía en general y eso es útil no solo en el caso de fusión sino en el caso de cualquier otra fuente de energía bajo el punto de vista de los diagnósticos es decir la forma como se están midiendo las propiedades del plasma también tenemos avances interesantes en lo que es espectroscopía por ejemplo entonces hay muchas aristas el problema es que como hay tantas especialidades que entran en juego prácticamente todas esas especialidades además de contribuir también se pueden beneficiar algo que no mencioné es que en Keystar aquí está en Keystar al frente hay una pared con las placas de las compañías que trabajan en el aparato esto significa que se está desarrollando toda una serie de tecnologías en relación con la fusión pero que no nada más tienen que ver con la fusión por ejemplo también en lo que se refiere a calentamiento por medio de radiofrecuencia se desarrollan las fuentes de radiofrecuencia la transmisión de esas radiofrecuencias etcétera bueno siendo un poquito más específica no sé si usted tiene conocimiento en eso o alguna aplicación pero a mí me interesa la aplicación de esta fusión nuclear en la creación de motores para cohetes ¿de motores? para cohetes ah ok bueno eso es todo otro campo hace como unos 10 años no ya como 20 años perdón hubo una reunión de gente que éramos algo así como los rebeldes en contra de los Tokamaks que queríamos pensar en otras alternativas y se les ocurrió invitar a Edward Teller y desafortunadamente Edward Teller nunca puso eso por escrito pero nos dio una plática de cómo en ocho años se podría tener una misión no tripulada a próxima Centauri utilizando fusión nuclear pero en lo que estaba pensando más bien era explosivos nucleares de tal modo que estos explosivos nucleares fueran los que aceleraran la nave hacia la próxima Centauri y después explosivos nucleares para poder frenarla de todos modos si hay bastante investigación no solo en fusión nuclear sino en física de plasmas en general relacionada con propulsores con propulsores espaciales y se piensa que eso es fundamental para poder hacer una exploración del espacio profundo esto no tendría que ver tanto con los toquemax pero sí con otras con otros conceptos que no mencioné aquí de hecho en alguna ocasión di una plática sobre eso también aparte hola que tal muy bella exposición recién en el 2014 se fundó una compañía que se llama General Fusion que está financiada por Jeff Bezos creo que es el dueño de Amazon no estoy seguro es un el concepto comprime el plasma comprime un plasma autocontenido es decir las mismas corrientes dentro del plasma autocontienen el plasma en un tiempo muy corto hasta que pierde su calor lo novedoso de esto de este concepto es que inyectan un plasma autocontenido en un vórtice de metal fundido una onda de choque generada en el perímetro de la esfera comprime el plasma en que será unos 10 microsegundos o menos de manera que sufre una compresión adiabática que eleva la temperatura del plasma que originalmente estaba en unos 5 millones de grados hasta unos 125 150 millones de grados en una fracción de tiempo ya lo dije 10 10 microsegundos la onda de choque se la generan no con láseres caros que como usted mencionó pues hay una pérdida en generar la electricidad y hay que recuperar la energía de los neutrones convertirla en térmica de ahí eléctrica bueno es una pérdida fenomenal esta onda de choque se genera con pistones de vapor o sea el calor de la alberca de plomo produce vapor y ese mismo vapor es usado instantáneamente en los pistones que generan la onda de choque que a su vez produce una compresión adiabática rapidísima antes de que se enfríe el plasma bueno ya me no sé si usted ha tenido contacto con este si bueno como mencioné al principio aquí me restringía a lo que son los conceptos más conservadores pero si hay toda una serie de ideas que están financiadas de forma privada una de ellas es esa también está la de TriAlpha que me parece mucho más interesante porque TriAlpha bueno TriAlpha quiere decir Tres Alfas se refiere precisamente a que ellos operarían con ellos operarían con esta reacción únicamente con partículas cargadas está también Lockheed Martin que en su grupo de Skunkworks también están diseñando otro aparato de confinamiento magnético en fin hay varias compañías privadas que no quise ya mencionar porque es muy largo el problema con todas ellas es si realmente esto va a poder ser escalable a un reactor de fusión de todos modos eso no significa que no sea buena idea el seguir explorando alguna otra idea pero pero por el momento no tienen el avance de estos conceptos más conservadores que acabo de mencionar si me fuera yo por el lado de los no convencionales de los no conservadores vería más por el lado de TriAlpha una pregunta más bueno si no yo una que siempre nos están haciendo en las ferias de ciencias y en los estantes de ciencias cuando los estudiantes por ejemplo de prepa o de primeros años de física ven este tipo de nociones o de desarrollos tecnológicos lo que nos preguntan mucho es que uno que tengo que hacer para poder ser un especialista en esto y cuáles son las probabilidades de que yo acabe siendo parte de un experimento de este tipo o o sea desde la UNAM yo cómo puedo acabar involucrándome en algo así buena pregunta esto es algo que no podemos manejar a nivel institucional ni siquiera a nivel nacional como se dan cuenta por ejemplo ITER es una es una empresa multinacional tenemos que pensar mucho más allá que eso y más bien lo que tenemos que pensar es saber trabajar en equipo con los otros grupos poder conectarnos con los otros grupos que están trabajando en esto si es importante tener experimentos locales para poder entusiasmar a la gente a trabajar en ella pero eso no significa que vamos a poder hacer algo independientemente entonces bueno lo que ellos tendrán que hacer es primero terminar sus carreras y empezar a especializar porque además hay muchísimas como bien nos decía hay muchísimos tipos de profesiones y profesionales que están involucrados para el momento la investigación en fusión prácticamente se ha restringido a física de plasmas pero no es nada más física de plasmas tiene mucho de ingenierías y se tiene que pensar más allá en eso como mencioné ahorita más fundamental quizá que la física de plasmas es el problema de los materiales de la física de materiales bueno ingeniería eléctrica ingeniería de control ingeniería mecánica la estructura de todas estas cosas ¿alguien más? bueno pues doctor Herrera muchísimas gracias por su charla estuvo súper interesante espero que ustedes también les haya gustado y les agradecemos mucho su asistencia al coloquio de divulgación sepan que es cada mes cada último viernes de mes y les tendremos informados por nuestro facebook nuestro twitter y muy prontito por el instagram pero muchas gracias a todos ustedes doctor gracias bienvenidos sean y pues nos seguimos viendo aquí gracias gracias